este vídeo llega a ustedes gracias a suscríbete o haz algo por tu vida y hola que tal gente de youtube como están sean bienvenidos a los vídeos para el canal pues hace tiempo que no hacemos un vídeo así que hoy vamos a enseñarles lo que es nuestra mamá de peta ya saque la hembra como les digo lo que dicen en las historias ya saque la hembra de donde la había dejado la tenía en cuarentena y el varón también les mostraría ahora mismo donde tengo la hembra ya la saque y de donde la tenía en cuarentena porque lo que quería era como que se robara que comiera mucho un tarapo y antes de mostrarle la hembra vamos a hacerle saludos a todas las personas que comentaron el vídeo continuando el primer saludo y para Daniel para Arturo un saludo para Emanuel un saludo para Jorge Enrique, Carlos, David, Erickson del Carmen, Emanuel, hermano el saludo lo que siento es para Carlos y para William, un saludo para William, hola para Olga Cruz que yo creo que estuvimos siempre el vídeo pero esta en México así que un saludo para toda la gente de México y bueno gente también a la gente de Tijuana también un saludo a la gente de Panamá que siempre están ahí los colombianos y a todo el mundo y bueno por aquí tenemos lo que es donde tenemos la hembra en cuarentena no sé si ustedes se fijan ahí si se ve si se ve miren cuántos gusarapos hay aquí y hay una manada de gusarapos que hay aquí así que por ello decidí poner la hembra en cuarentena hay mucho 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 gusarapos miren están como pegados por aquí de la orilla miren miren cuánto hay yo voy a coger baró me lo voy a tirar aquí también antes de ponerlo a los dos juntos en el lugar donde lo voy a poner a ver por acá está la hembra miren la hembra aquí donde está miren qué gordota está la hembra miren qué gordota y lo que corra ven por ahí está Mimi, que es lo que es Mimi? salud a Mimi miren la Mimi, 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 mimi ahí está la Mimi, vamos a intentar ver si le saco la hembra para que la puedan ver que no me dejen agarrarla ya está tan alta que no me dejen agarrarla ven hembra ahí está miren la hembra que gorda está miren qué gordota de ahí van a salir los niñitos de ella ahora ahora voy a buscar el barón que lo tengo por allá afuera Mimi, mira tu luz todo bien todo bien, todo tranquilo saludos a los tupitores mimi miren por aquí tengo la cría que saqué Mimi por aquí tengo la cría que saqué la otra vez se la voy a mostrar ahora mismo y aquí tengo el barón en este épico cubo Mimi, dale tranquila aquí tenemos el barón le voy a cambiar el agua también ahora para que puedan verlo vaya Mimi pero bueno aquí tenemos el barón antes de sacar la cría con este barón y la hembra voy a limpiar esta agua para que esté bien limpia y pues las crías se reciban bien digo yo, yo que sé pero miren el barón que tenemos aquí este verdecito este es el papá de la cría que yo les voy a enseñar ahora yo les había dicho que se me había perdido otro que yo tenía en el aguacero que llovió y yo lo tenía en una vasija y se me salió de la vasija es el barón que tenemos y aquí están las épicas crías vamos a sacar estas lilas de aquí para que se puedan ver ahí si las podemos enfocar pero hay unas cuantas ay mira una muerta ahí oh my god se me murió una cría se está muriendo porque yo no le doy comida ni nada madre mía Willy Willy donde está la cría Willy mira esa como está ahí miren como está miren esa la ven esa que está ahí esa que se ve como por ahí miren una ahí donde está la ven esa que está ahí esa es una ahí está viva, está viva, está viva está viva, dale comida wey déjeme a comprarle comida gente ya fui y compré un poco de comida para los pejes los fundas yo siempre le compro pero la pongo aquí la pongo ahí llueve se cae le da brisa se la cobre los ratones algo cierto le pasa para ella lo que hice fue que mando un potecito y la voy a ver así ahí a ver si no se me vuelve a perder porque veo como que la cría se están quedando ahí como media muertecita pero miren una ahí 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 como se ve de esa una por ahí andan unas cuantas más vamos a ver como reacciona si le echamos un poquito más si le echamos un poquito de comida no mueven ni se mueven ni se mueven ni se mueven ni se mueven miren otra ahí donde va subiendo pica la comida miren una ahí miren otra ahí por ahí abajo tienen que andar más pero no se ven por el contraluz bueno bueno ahora vamos a cambiar el agua a ese cubo para entonces echar a hembra el balón ahí le compramos un montón de comida a la cría así que la voy a pasar en este pote para guardarla no se me vuelvan a perder así no pasen hambre porque miren ahora por lo menos están moviendo antes ni se movían miren en el fondo hay mucha en el fondo lo único que ella no se están moviendo además creo otra cosa y es que tiene mucha agua la cantina donde están para ella subir eso pero miren esa me da una cura porque esa miren esa está viva pero no se mueve ni cojo yo y ya miren donde se movió otra vez pero bueno la voy a vaciar toda en otra agua aunque se muera la mitad y vamos a sacar el balón de aquí también una pregunta se comerán las hembras la cría los gusara primero vamos a echar el balón en la ponchera para ver si come gusarape se jacta un poquito antes de meterla en el cubo y le voy a cambiar el agua también al cubo gente me he tomado un vaso para sacar un poco de agua y miren aquí donde hay dos crías que se salieron que las saqué sin querer con el agua así que miren donde hay dos ahí para que vean que sí si tengo crías miren ahí donde están aunque ya van a durar un buen tiempo para crecer porque wow ni se miran por aquí pero bueno miren ahí donde están vamos a vaciar un poco de agua porque yo siento como que ya tiene mucha agua para ya subir a respirar lo dejaría ahí le iba a cambiar el agua pero se me pueden morir o perderse estaba por ahí de agua porque no se ve esa marca verde así que le bajé ese montón de agua para que ellas puedan subir a comer vamos a dejarla tranquila y nada pues vamos a ver en un mes a ver de qué tamaño quedan o cuántas quedan vivas así que vamos a ver qué pasa ahora vamos a vaciar el cubo de la de la hembra y del macho vamos a darle un mantenimiento a esto a limpiar el agua a cambiar el agua porque vamos a ver si sacamos nuevas crías bien ya hemos limpiado lo que es el agua donde vamos a echar el perrón y la hembra vamos a buscarla wow miren que negra está la hembra wow y el varón la mató ya el varón le dio saco de golpe miren ahí donde está la hembra y miren aquí donde está el varón y miren que montonazo de gusarapos yo tengo que sacar un montón de estos gusarapos si podemos sacar un montón de estos gusarapos porque aquí sí que hay muchos gusarapos vamos a ver vamos a sacarlo para echarlo aquí para echarlo aquí para cuando yo la suelte a él y a ella aquí ay mime se quede con gusarapos miren 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 la crita cuanto gusarapos miren como se puso el agua de color y eso nada más son gusarapos miren 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 todavía por aquí quedan un montón si ustedes supieran que los gusarapos que salen los moquitos miren 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 cuanto yo he sacado tres vasos llenos de gusarapos ahí va a quedar un montón de comida para que ellos se vayan de resort aunque sea por una semana pero aquí hay muchísimos gusarapos miren 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 ese puño de gusarapos no se nota miren 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 ese puño de gusarapos el varón está metido en ese puño de gusarapos vamos a sacarlo todo a ver si podemos sacarlo ay ya wow pero cuantos? 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 bueno ya creo que ahí está bien eso está más que bien vamos a sacar toda agua de aquí Vamos a cortar un poquito de agua Ok Ay, vengan Uff, esta sí Esta sí, miren cuánto Todo eso es gusarapo, mi gente Todo eso es puro gusarapo Pero mucho, ¿qué hay? Miren, miren Men Ahí ustedes van a tener comida por una semana Bien, ahora vamos a sacar primero la hembra Tienes por acá, la que más no hace correr Ahí Ahí está la hembra y el macho Vamos a sacar primero la hembra Venga, hembra Me da la lucha, güey Ya Ahí tenemos la hembra Bienvenida a tu nuevo hogar Donde te van a sacar muchísimo hijos Ahí tenemos la hembra Y ahora vamos a sacar el varón El varón que está por aquí Tranquilito, con pisado Y ahí tenemos el varón Boom, qué chulo, guía el varón Eso está bonito Ya, ahí está Ahí tenemos la hembra Y aquí tenemos el varón Para la próxima, para la próxima historia Que se va a rotar todo No di que que, uy, que ya Miren cómo le abre la hembra Yuuuuh Y la hembra corriendo Ahí va el varón Entrevalle a bandera Ahí tienen comida ellos Para el par de viajes Vamos a ver en unas semanas Cómo se ve este cubo Si sigue lleno Si sigue vacío Vamos a ponerle Una de estas lilas Y ya Creo que Vamos a ver otra Estas lilas Eran una sola Era una chiquita Como esa Y ya miren otra grande Y ya he botado Uno cuantos pedazos Así que Ahí está Bueno mi gente Ha sido todo por este Épico video Ahí les muestro Mis dos Más grandes Betas Pibulo 2 Y bueno gente Ha sido todo por este video Espero que les haya gustado No olviden darle un épico like Comentar ahí abajo Si les gustaría que en el próximo video Seguen que era de aquí Guadero Espero que les haya gustado Muchísimo No olviden suscribirse Darle like Compartillo con su amigo En el próximo video Chao chao Ex atlete Bien Vamos a ver Esaaa Toda la pizza Va